Para mí ha sido un grande honor estar junto con ellos y tratar en conjunto la problemática que nos está afectando como niños, como niñas y como adolescentes. Yo creo que el rol de las mujeres en nuestra sociedad debería ser que ellas empoderen, que tengan acceso a educación, que sus padres les brinden las oportunidades de acceder a un centro educativo y por ende a una universidad. Quiero decirles a todas las niñas del Perú que no quemen etapas, que estudien, que progresen y así poder ocupar cargos muy importantes como ministras, presidencia de la república que hoy ha asumido el cargo simbólico. Y que pueden también llegar a cumplir todos sus sueños y metas, siempre confiando en su pleno potencial, porque ellas son los líderes de sus comunidades y las que van a fomentar que nosotros como país progresemos y lleguemos a una mejor igualdad y a un país más justo. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!